¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal a YeriStyle. Yo soy Yerika y hoy les tengo una súper primicia porque les voy a hablar de mis primeras impresiones de Escándal a París, que es como se escribe. Acá tengo la muestra, pueden verla, es completamente rosada y dentro está el vial con las notas que tiene esta fragancia, que es un Eau de Toilette, recuerden. En el caso de Escándal, pues existen tres tipos de versiones. La versión que es Eau de Parfum, que es el Escándal original, acá lo pueden ver. La versión Escándal by Night, que es el que yo tengo aquí. Y ese es el Eau de Parfum Intense, ¿ok? Es más intenso que el original. Y por último, Escándal a París, que acá también pueden ver la botella, es la versión Eau de Toilette. Así que tienen tres intensidades para elegir. Ya eso es de acuerdo a sus gustos. Ahora comienzo pues con esta reseña. Ya la he probado pues por tres días consecutivos. Y les quiero decir que a mí me ha gustado mucho. Si bien he visto que en algunos videos de un par de youtubers, digamos que no les ha agradado tanto, pero bueno, a mí sí. Ojo que es un tema muy, muy, muy particular. Y les voy a hablar de las notas, del aroma que tiene, además de la duración en mi piel, de la ocasión de uso y las temperaturas en las cuales se puede usar. Comienzo con las notas. Y solo tiene tres notas. Pues que son jazmín, pera y miel. En mi piel, por lo menos, lo primero que resalta es la miel mezclada con un poco de pera. Luego, pasan un poco, un par de horas o una hora máximo y ya lo que siento totalmente es una pera bastante dulce. Lo voy a aplicar nuevamente en mi muñeca para poder pues sentir la fragancia mientras les hablo de ella. A mí me parece riquísima. Como saben, en la salida sí siento mucho la miel. Incluso se podría decir que es prácticamente idéntico al escándal original, al Eau de Parfum, no el By Night. Y puede ser un poquito confuso. Así que cuando lo prueben, dejen que pasen un par de horas para que realmente sientan cómo va a ir en su piel. Qué nota es la que más va a resaltar. Luego, pues pasa una hora y ya es full pera y al final ya siento un poco más de jazmín. Pero es una fragancia prácticamente afrutada, una fragancia afrutada muy dulce. En mi piel me duró aproximadamente unas 7 horas. Mientras que en la ropa y en el cabello me dura pues prácticamente todo el día, 12 horas. Porque al día siguiente cuando me levanté para ducharme, aún la sentía. Pude sentirla pues con el vapor de la ducha. Luego de que cayó todo el agua en mí, lo pude sentir. Lo cual me pareció muy bueno. Pero sé que en algunas personas el resultado no va a ser igual. Ese es un caso completamente particular. Es mi caso. Ahora les quiero contar sobre las ocasiones de uso. Bueno, pues esta fragancia yo la usaría más como para una cita porque sigue siendo igual romántica y sensual. Para una salida con mis amigos o para un evento formal ya sea a media tarde o en la mañana porque este es más luminoso. No es como el escándalo original o el escándalo vaina y que son un poco más nocturnos. Este podría ser usado tranquilamente en la mañana, en la tarde y por qué no también en la noche. Es lo que más me gusta de esta versión. Que es mucho más versátil que las demás. Ahora vamos con la temperatura. Pues en caso de la temperatura también lo encuentro súper versátil. Hasta podría ser usado en verano con un poco más de moderación. Pero sí, puede ser usado en verano, en primavera, en otoño, invierno. Creo que está súper bien por ese lado. Y para las chicas a las que no les ha gustado o no les gustó mucho el escándalo original o el escándalo vaina. Porque lo encontraron demasiado dulce o la nota de miel como que les empalagó mucho. Creo que esta versión es ideal para ustedes. Bueno chicos, ahora me gustaría que me comenten abajo en la caja de comentarios. Si ustedes ya han probado Escándalo a París. O si les gustaría probarlo, qué expectativas tienen de ella. Bueno, ahora sin más que agregar. Me despido y nos vemos en un siguiente video. Bye.